A ver, a ver, deja nada más te digo una cosa El arsenal está en la base Rap Trap Records, Neto Peña produciendo Tren Locote está en el micro Y hay nada más que hacer Sabes que vas a perder Me late el desmadre que se hace el fin de semana Me encantan las mañanas con aroma a marihuana Pasan tantas cosas dentro de mi mente insana Que me siento sin salida como mis panas en cancha Mi orgullo es pertenecer a la raza que es ya de veras Nací en cuna artesana de la más corriente madera Y aún así sigo pa' de la wey La calle fue mi escuela Cualquiera que hable de mí es porque sabe que me la pela Me la pela toda, jala el cuero hasta donde están los huevos Tírame una rola pa' tirarte con arma de fuego Se me metió en la mentira, chingar a una enemiga Disparar la quema ropa, acuchillarle la barriga ¿Cómo quieres terminar con lo que todavía no empieza? Vengo loco, vieno al pedo y las cartas sobre la mesa Que me buscas pa' chingarme es cosa que no me interesa El arsenal no se las piensa, estamos mal de la cabeza El que me traicionó se arrepintió con una sola rola Su disque yo a mí me la pela Me la pela El que me dijo un dientro el mejor pan de trabajar No sé por qué en mí no creyó, solo sé que Me la pela El que me traicionó se arrepintió con una sola rola Su disque yo a mí me la pela Me la pela El que me dijo un dientro el mejor pan de trabajar No sé por qué en mí no creyó, solo sé que Me la pela Antes en la familia yo era la oveja negra Hoy dicen mi tío tren en el rap bien que se la juega Chales, pecinados, todos son iguales Fue en la calle donde conocí a los que sí son carnales Con locos de barrio bajo, con trabajos ilegales Si no hay lana hacemos jales, mota buena por costales Mientras sigo haciendo ruido, nunca me doy por vencido Gracias para un punto al lado, que ha llegado el mal nacido A cada minuto que pasa, guacho, bien quién es mi raza Envidiosos, neta, chinguen a su madre de coraza Y si viene hablando cagana, dice yo que la arsenal ¿Por qué no lo dices de frente? Pa' que veas que no es igual Piénsalo dos veces antes de decir mamadas Ve las cuadras, las miradas, trucha con mi gente armada De voladas se arma la finanza y gano la jugada Acá en mi México, locote, la vida no vale nada El que me traicionó se arrepintió con una sola rola Su disque y yo a mí me la peló, me la peló El que me dijo un día entre el mejor fan de trabajar No sé por qué en mí no creyó, yo solo sé quién Me la peló El que me traicionó se arrepintió con una sola rola Su disque y yo a mí me la peló, me la peló El que me dijo un día entre el mejor fan de trabajar No sé por qué en mí no creyó, yo solo sé quién Me la peló Me la peló Ni pedo carnal Así son las cosas Cuando no eres legal El general del arsenal Ha, 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 ha Brrr No sé por qué en mí me lo sé No sé por qué en mí me pivota No sé por qué en mí no creyó, yo solo sé si no te desganse No sé por qué en mí no creyó, yo solo sé si no te desganse